Música Modelame así Dívetelo así Dívetelo así Modelame así Dívetelo así Dívetelo así Ella explota como Enivet Cogea como Bipa de Crab Se ve como Tide Banks Es algo AI Ella es la nena de Daddy Su peli su sexy Betty Está a otro nivel Tocable no la pueden ver Mami frente al webcam Fácil sigue mi plan A la cosa de la tuya Como nadie la sabe hacer Ponte para la foto Me saque la loto Ahora dame la pose Más sensual que sepa Música Modelame así Pero no hará tu mejor Pose, pose, pose Pose, pose, pose En el suelo del mundo Dívetelo así Y no hará tu mejor Pose, pose, pose Pose, pose, pose Modelame así Y no hará tu mejor Pose, pose, pose Pose, pose, pose Oh, 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 oh Miss Latina, next up model Tienes un estilo caro Yeah Cuando bailan con nadie La comparo Ella está matando en el club Con mi lista la tengo en el top Es impredecible Tiene dulce ráfaga con un rifle Yeah Sigue así tu movimiento Lo siento Me está quitando el aliento Cuando te pegues Frente de mi bebé Modelame así Y no hará tu mejor Pose, pose, pose Pose, pose, pose Y vételo así Y no hará tu mejor Pose, pose, pose Pose, pose, pose Modelame así Y no hará tu mejor Pose, pose, pose Contra la lalla Pose, pose Dívetelo así Y no hará tu mejor Pose, 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 pose Oh, 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 oh Sí, la evolución La revolución The big, big boss Oh, oh, oh El mejor de todos los tiempos Ya tú lo sabes Eh, eh Ando con el musicólogo montando presión Oh, oh, oh Con menes y talentos de barrio y poder Eh, eh, eh The big boss Oh, oh, oh Eh, eh Oh, oh Y no hará tu mejor Todo el musicólogo montando presión